No hay tiempo que perder Tenemos que llegar La fiesta va a empezar Y yo quiero gozar Yo quiero bailar En la que me diga que es de gozar Fuglino, linda, vamos a bailar Fuglino, linda, vamos a bailar Fuglino, linda, vamos a bailar No hay tiempo que perder Tenemos que llegar La fiesta va a empezar Y yo quiero gozar Yo quiero bailar En la que me diga que es de gozar Fuglino, linda, vamos a bailar 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 Fuglino, linda, vamos a bailar